Cálmate. Lo que tenemos que hacer es meterte a la fuente inmediatamente. Si podemos abrirnos camino entre estos arbustos... La necesitaba. Por aquí. Podríamos haber entrado sin estrellarle una roca gigante al más valioso santuario de Rose. Pero si eso no te importa, tampoco a mí. Algo está mal. La fuente está seca. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No estoy segura. Esa es mamá. ¡Me estoy emocionando! Creo que está pasando. ¡Ya puedo sentirlo! ¡Ah! ¡Mi cabeza! Devuélveme mis anteojos y termina de contarlo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Las tenía! Steven, está bien. Solo... Solo quédate aquí y cuida a Matista. Nosotras veremos qué le pasa a la fuente. ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Aún puede pasar? ¿Chicas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Niduya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo entenderte! ¡No puedo entender nada! ¿Por qué todas actúan tan extraño? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo llorar? ¿Por qué no puedo llorar? ¡Puedo llorar! ¡Puedo llorar! ¡Puedo llorar! ¡Puedo llorar! Es que... Es decir... No sé qué sentir por ti. Pero todos los demás lo saben. Desearía haberte conocido. Para que ahora me sintiera triste. Y pudiera llorar lágrimas sanadoras. Como tú. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Continúa... ¿Seres? ¿Dónde está mi N-O? Amatista... ¿Dónde está tu gema? Amatista, lo siento No puedo hacer nada bien Ahora voy a perderte y yo tengo la culpa Te preocupas por mí Por favor, déjame ser un sanador mágico ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!